The Remix, Heavy Papi, Papi Mi corazoncito esta de luto por tu amor Prende las bellitas y te escriba una canción Es un poco de eso y se llena de complejos Pero soy tu dueño, mira que mañación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo Díselo Romeo No le digas a nadie Que tu vida es mía Que no la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué más? Heavy, heavy, eso Y que caras así de mío, 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 mío Yo soy el poeta en el perez Y tú eres mi carnet Y tú eres mío, 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 mío Sabes que te quiero, que te adoro Sabes que en mi vida eres mi único tesoro Sabes los momentos felices que hemos pasado Sabes que yo sufro al saber que yo te extraño Tengo un corazón que casi mente no palpita Que se muere de angustia por no sentir su caricia Difícil el momento por lo cual estoy pasando Sabiendo que te extraño sin poder hacer nada a cambio So, so, solamente escúchame Ya sabes muy bien como es que estoy viviendo Soñando a menudo por lo mucho que te quiero Sabes que en mi vida eres lo único que tengo Pero me muero de tristeza cada vez que me despierto Heavy, 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 heavy No digas a nadie Dice mi amigo Lo mucho que te quiero Soy un buen y un loco Y no se lo comente al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida Que la paz y la vida Ando esperando tenerte conmigo Que te quiero dar Y así es él Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Y el corazón Vecido de negro Te espera Y dormimos tan solitos Heavy, heavy Bachata Sweet Eso Y el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil peras Y tú eres mi cabrera Eso no, Romeo ¿Qué importa que en mi vida sea tu hombre? Tú no me correspondes Y el corazóncito es mío, mío No le digas a nadie Heavy The Remake The Remake The Remake Tres Y el corazón especial